Nos enamoramos ignorando el lazo de sangre que nos unía. ¿Dónde está el pecado, padre? ¿Tiene que haber alguna solución? Por favor, a pie de Semi. Me debe muchos favores y es hora de cobrármelos. Pidiendo, como es costumbre en su gremio. Es hora de que confiese lo que ocurrió en el pasado. Mira. Mira, mira. Mira, aquí tienes al que fue tu pretendiente. ¿Dónde yo? Esa cantidad no llega ni a la mitad de su patrimonio. Y yo quiero más. Más de la mitad de mi patrimonio. ¿Qué le has contado a tu madre, Soledad? ¿Qué le he contado? ¿Sobre qué? Sobre nuestros pequeños secretos sobre la muerte de Doña Agueda. Eres una mentirosa y un imbécil por confiar en ti. No hay caso, amigo. ¿Qué quieres decir? Que no habrá matrimonio. Acabáramos. ¿Qué le has hecho a esa mujer para que tome tal decisión? ¿Qué estás haciendo? No podemos seguir fingiendo que nada ocurrió, Pepa. Cristán jamás debería haber ocurrido. Olvidémoslo y que cada uno siga su camino. Para mí no es fácil. Aunque debería, no puedo arrepentirme.